Este tío Cosa es un pelo... Es un Cosa. Un pelo lacio. No, si voy a hacer la... ¿Qué hace en la película de Batman y Robin? Bueno, la verdad que como hacer, hice muchas cosas. Pero no todas pudieron ser filmadas, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero hay una escena... Que desnuda mi personalidad. Ah, sí, silencio, por favor, que esto es realmente... Y es cuando lo agarro a Robin, le doy un beso y lo dejo re-duro. Nos gustaría charlar sobre ese tema. Era porque usted está re-fuerte. Bueno, está bien. Bueno, dígame, ¿cuál es la respuesta a lo que yo le había preguntado con anterioridad? Ya se lo dije. Lo agarré a Robin, le di un beso y lo dejé re-duro. La hiedra venenosa... Estoy jugando acá, ¿no? Porque me perdí un poco con la hiedra. Sí, te le fue. Lo puse nervioso. La hiedra venenosa dice que en la película Batman y Robin... ...le da un beso a Robin y lo deja duro. Con peligro de Tate Show. ¿Esto es verdad? Tate Show para Sebastián. Porque nada más y nada menos que Robin tenía los labios protegidos. Entonces no se dejaba dejar duro por la hiedra venenosa. Bueno, ahí está.